qué tal amigos empezamos este 2022 con puras buenas noticias ya somos 3000 suscriptores gracias a todos ustedes amigos míos por confiar en este canal y por hacer que este este es por hacer que esta comunidad dedicada a la música tropical chilena de género sound vaya creciendo a pasos agigantados amigos míos vamos por los 5000 vamos por los 5000 suscriptores claro que sí no te pierdas abajo en la descripción de este vídeo el link de descarga de la multipista y además de los sampler de la batería pero antes de empezar con el vídeo quiero que te suscribas al canal y active la campanilla de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido voy a estar subiendo vídeo todos los fines de semana no te pierdas ninguna canción ningún sampler y ninguna multipista ya ahora está suscrito no arrancamos con este temón de american sound generación dorada año 1997 quiéreme y de psiqui y de psiqui y de psiqui no valen el tema no pero no estoy yo por ti para tenerte aquí a mi lado no me dudes yo quiero tu amor tu solito me ha necesitado esperando estoy yo por ti para tenerte aquí a mi lado no me dudes yo quiero tu amor tu exercises me ha necesitado Donde han hechizado Ya no me hagas sufrir Ya no puedo más Vivir sin tu amor Ya creer Que solo de ti Ya no puedo más Vivir sin tu amor Quiere ver, enamorado estoy No puedo vivir sin tu amor Abrázame, quiero tu calor Yo vivo solo por tu amor Quiere ver, enamorado estoy No puedo vivir sin tu amor Abrázame, quiero tu calor Yo vivo solo por tu amor Y para que me quieras Así, o sea Vámonos así Esperando estoy yo por ti Para tenerte aquí a mi lado No me olvides, yo quiero tu amor Tus ojos me han hechizado Esperando estoy yo por ti Para tenerte aquí a mi lado No me olvides, yo quiero tu amor Tus ojos me han hechizado Quiere ver, ya no me hagas sufrir Ya no puedo más Vivir sin tu amor Quiere ver, que solo de ti Ya no puedo más Vivir sin tu amor Quiere ver, enamorado estoy No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tu amor Abrázame, quiero tu calor Yo vivo solo por tu amor Quiere ver, enamorado estoy No puedo vivir sin tu amor Abrázame, quiero tu calor Yo vivo solo por tu amor Lo que no me quieras Lo que no me quieras No puedo vivir sin tu amor 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 Gracias por ver el video